Bueno, Aldo Ligieri, en una reunión están manteniendo una conversación con los vecinos del barrio La Unión porque se va a entregar el decreto por el cual se autoriza la nueva comisión, ¿no? Así es, este es el decreto que oficializa la comisión nueva del barrio La Unión así que bueno, le vamos a hacer entrega al presidente Guillermo del decreto que tengan mucha suerte, que vamos a colaborar en lo que podamos con el presidente y con toda la comisión que está acá con ellos Bueno, Guillermo, con mucho respaldo por lo que vemos de los vecinos, ¿no? Sí, esta es una idea que empezó el mes de diciembre con algunas reuniones y esas cosas lo primero que hicimos fue hacer un censo de todo el barrio donde cada vecino de La Manzana visitaba las casas y completaba datos de las familias que vivían para poder saber un poco la cantidad de gente que estamos en el barrio Todavía eso lo estamos procesando, pero vamos a estar alrededor de las 500 personas en el barrio y unas 180 casas lo cual hace que es un barrio que tiene una gran cantidad de gente Y después, bueno, esto es un poco un trabajo en conjunto de todas las manzanas del barrio hay representantes dentro de la comisión y aquellos que por ahí no están en la comisión también colaboran esa era un poco la idea de esto porque para poder hacer cosas se necesita el esfuerzo de todos después está en que un grupo podamos ir a hacer las gestiones y esas cosas pero cuando llegamos al barrio los necesitamos a todos Así que bueno, la semana que viene haremos la primera reunión oficial para comenzar a definir cuáles son un poco las prioridades en el corto plazo en el mediano y largo plazo a efectos de que el barrio pueda crecer Como primero que tenemos solicitud que vamos a hacer a la gente del municipio es el tema de los desagües Cuando llueve hay serios problemas que se inundan todas las calles internas del barrio sobre todo así que esa digamos va a ser la prioridad número uno del barrio y después trabajar en los distintos aspectos señalización de calles y cosas que tengan que ver con la gente que vive acá Bueno, sí, justamente iba a señalar eso a los que vivimos afuera a veces nos resulta difícil encontrar una casa dentro del barrio que tiene muchas calles y cortadas también Sí, ese es un tema también volver a poder tener la señalización en las calles es un plano a lo mejor que pueda estar en la plaza que la gente por ahí se pueda acercar y saber a dónde está ubicado y dónde comienza el barrio y la unión cuáles son las distintas calles internas porque realmente eso nos pasa con mucha gente los delivery o gente que se acerca no tiene idea de dónde están las calles de dónde viven los vecinos así que hay una serie de cosas para hacer y mejorar el barrio el tema de la limpieza de los terrenos ver algunos terrenos que hoy están con pastizales altos saber quiénes son los dueños para poder acercarnos y pedirle que queremos mejorar el barrio y que puedan colaborar en esa medida ¿Cuál es la delimitación que tiene el barrio? Porque hay vecinos nuevos por lo que veo Sí, el barrio está delimitado por el acceso de Ruta 5 Elizondo, la calle Gelsomino, Ibarguren y Los Saibos entonces hay mucha gente toda esta parte, había un censo anterior pero toda esta parte que en un momento era lo que era cancha de fútbol del barrio plaza, todo eso que ahora se construyó por eso hicimos todo un censo y mucha gente que se había ido y otra que ha venido y casas que se han construido ahí también sobre la calle sobre la limpia, vecinos nuevos así que bueno, vamos a necesitar de todos para que podamos hacer cosas por nosotros mismos Bueno, y son unidos los vecinos por el nombre del barrio, digo ¿Hay unión o no? Es un poco, digamos lo que siempre hablamos que si podemos tener diversidad de ideas pero una vez que tomamos la decisión estar todos juntos y apoyar esas ideas para hacer un poco honor al barrio al nombre del barrio que es la unión